¡Hola amigos del canal! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cocinar una coliflor con crema ácida. Para esta receta van a necesitar la mitad de una coliflor, un vaso de crema de un cuarto, un jitomate, tres huevos, tres rábanos. Una vez que lavamos y desinfectamos todas nuestras verduras, comenzamos cortando la coliflor en ramitos. La ponemos a cocer con sal, ya que se coció, la escurrimos y dejamos que se enfríe. Ponemos a hervir los huevos, ya que se cocieron los dejamos enfriar y los cortamos en rodajas. Cortamos el jitomate en rodajas, cortamos los rábanos en rodajas. Bien, ahora en un recipiente echamos la col y agregamos la crema. Movemos y adornamos con el huevo, el jitomate y los rabanitos. ¡Listo amigos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!